Quieres la verdad y en el fondo la sospechas Quieres confiar pero sé que estás deshecha Sueñas con su amor, temes lo peor Quieres la verdad y la verdad va a lastimarte Yo sé que para él la mentira es como un arte Le conozco bien y hoy sufrí también Ese encanto que fue mi señor Yo fui por él todo lo que no soy Ojalá no se atreva a fumar a cara a cruz Tu felicidad atrapada Tu suerte está decidida Tira la vida Da todo siempre al ganador Atrapada Él vibra en todo jornada Salgo temprano Se cobra el precio del amor Quieres la verdad Pero esperas el milagro Sueñas que esta vez Algo en él esté cambiando Te comprendo bien Yo sufrí también Ese encanto que fue mi señor Yo fui por él todo lo que no soy Ojalá no se atreva a fumar a cara a cruz Tu felicidad atrapada Tu suerte está decidida Tira la vida Pa' todo siempre al ganador Atrapada Él vive todo jornada Salgo temprano Se cobra el precio del amor ¡Suscríbete al canal! Atrapada 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 Su suerte está decidida Tira la vida Pa' todo siempre al ganador Atrapada Él vive todo jornada Salgo temprano Se cobra el precio del amor Atrapada 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 Gracias.